Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde China, empecemos. Ante el aumento de la amenaza estratégica de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, China debe reforzar su disuasión nuclear basada en el mar, subraya un informe. El viernes, la agencia británica de noticias Reuters, anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará un borrador del presupuesto militar al Congreso del país con el objetivo de modernizar el arsenal nuclear del país norteamericano para disuadir a China. Ante tal situación, expertos militares chinos citados el viernes por el diario Global Times afirmaron que mientras Washington considera a China como su principal enemigo imaginario, China debe aumentar la cantidad de sus armas nucleares para impedir una posible acción militar de los belicistas estadounidenses y establecer un orden mundial más estable y pacífico que será beneficioso para el mundo. A su vez, Song Yong Ping, un experto militar chino, dijo al periódico que en especial, China se debe enfocar en desarrollar sus misiles balísticos lanzados desde submarinos para salvaguardar eficazmente su seguridad nacional, soberanía e intereses de desarrollo. De acuerdo con Song, el fortalecimiento de la disuasión nuclear estratégica basada en el mar es una dirección importante para el desarrollo futuro de China, ya que estos armamentos son los mejores ante cualquier amenaza de Estados Unidos. De hecho, otros especialistas militares enfatizan que China debería aumentar la cantidad de sus misiles balísticos intercontinentales y CBM por sus siglas en inglés más avanzados, como es el caso del DF-41, que tiene el alcance operativo más largo entre todos los misiles balísticos intercontinentales chinos. Estados Unidos envía rutinariamente buques de guerra y aviones de combate al mar de la China medallional bajo el pretexto de garantizar la navegación en aguas internacionales, afirman los expertos militares chinos. China ha denunciado en varias ocasiones de la presencia militar estadounidense en la zona, pues considera la navegación de embarcaciones de otros países en esas aguas una amenaza a su soberanía. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.